Claro, mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver que uno esté contra la violencia intrafamiliar? Estamos todos con el derecho de que uno esté contra ese pacto, contra la violencia machista. Don Javier Ortega Smith, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo primero, gracias por atendernos, porque sé que viene usted de viaje y, en fin, que el día ha sido ajetreado. Bueno, la posición exactamente de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha quedado clara. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una presunción de culpabilidad, de que por el hecho de ser hombre ya hay un presunto agresor y que por el hecho de ser mujer ya hay una segura víctima. Y esto no es así, porque la violencia, desgraciadamente, se produce en el ámbito intrafamiliar entre hombres y mujeres, entre mujeres, entre hombres, entre mujeres contra hombres, entre niños contra sus padres, entre nietos contra sus abuelos. Desgraciadamente, en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito doméstico, la violencia tiene un espectro mucho más grande que lo que pretenden hacernos creer. Y luego, como ya no pueden esconder, detrás de todo esto hay un negocio fabuloso de despachos de feminismo supremacista y de partidos políticos que viven de todo esto. Que no haya ninguna duda, Vox va a estar en el Ayuntamiento de Madrid, en el Congreso de los Diputados y en cualquier institución y en la calle, defendiendo a las mujeres como primeros, pero también a los hombres, también a los niños, también a los ancianos. Es decir, que nadie nos va a ganar a luchar contra la violencia. Y además es curioso que lo hacen estos mismos, que se rasgan las vestiduras, hablando de su supuesta defensa en favor de la mujer, y se callan cuando viene una delegación iranía al Congreso de los Diputados a decirnos que las diputadas españolas no pueden ni mirarles a los ojos ni hablarles. Y se callan hasta que Vox les ha puesto el espejo delante y ha dicho que nosotros no actuábamos. Y como han quedado en evidencia, han salido corriendo los de Ciudadanos y Partido Popular a decir que ya no iban a ese encuentro. Esta es la gran hipocresía de quienes dicen defender una cosa y en el fondo lo que están haciendo es el juego al negocio. Sí, sí, pero para cualquiera que esté mirando, lo que dirás es que en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aún más que el hecho de que uno esté contra la violencia intrafamiliar, no quita para que uno firme contra la violencia machista, que es una forma de esa violencia intrafamiliar, entre otras. Entonces, quiero decir que la posición de Vox ha venido más motivada por una cuestión, digamos, ideológica de principio, que por un desacuerdo o no con las medidas concretas aprobadas en ese pacto. No, 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 es contra las medidas. Es que las medidas hay que analizarlas, pero lo que hay detrás de las medidas es una presunción de culpabilidad. Se habla de términos que no se pueden aceptar, como el término de violencia machista. Oiga, no, violencia y punto. La ejerza quien la ejerza. Desde el momento en el que se pone el foco de unas medidas contra un determinado sexo, en ese momento ya se está convirtiendo en una injusticia, porque la ley no puede actuar de manera discriminatoria. Por tanto, no vale explicar... Hombre, hay muchas violencias, bueno, comience usted por firmar un pacto que suprima y que acabe con la violencia contra la mujer. Es que es mentira. Es que las estadísticas, lo dicen, llevan regando de miles y miles de euros, millones de euros, todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos y desde el Gobierno de la Nación, y no han sido capaces de rebajar las cifras, porque no se ataca el tema en cuestión, porque lo que se hace es pura política ideológica. A mí me llamaba la atención escuchar, vamos, leer esta mañana un Twitter, precisamente del delegado del área de la consejería, de la concejalía, perdón, de familia y de igualdad, que son los que están promoviendo esto, de Ciudadanos y con el apoyo del Partido Popular, y decía a ver si Vox se quita el velo ideológico. Me llamaba la atención porque precisamente lo que nosotros queremos es que se afronte este problema gravísimo, gravísimo, inaplazable de la violencia en el ámbito intrafamiliar sin ningún tipo de carga ideológica. Es justo lo contrario. Son quienes han empezado a hablar de violencia de género, de violencia machista, de imponer la ideología política de la izquierda en las políticas que no deberían ser más que materia objetiva de seguridad y de lucha contra el delito, y no hay ideología ninguna. Es justo lo contrario, pero son ellos los que ponen velos y los que quieren que veamos la realidad a través de un velo. Y que, repito, cuando hablamos de velos, son los que se callan cuando se trata a la mujer peor que a los camellos en los países islámicos y no dicen absolutamente nada. Don Javier Ortega Smith, no tiene nada que ver con este asunto, pero bueno, igual usted tiene alguna información que nosotros no tenemos. ¿La sentencia del golpe para cuándo? Bueno, las previsiones son mediados del mes de septiembre, mediados del mes de octubre. En ese abanico creemos que va a salir la sentencia. Esperamos que sea una sentencia condenatoria con la gravedad de la acusación que hemos mantenido, desde la acusación popular de Vox y con la gravedad de los hechos que se han producido. Así que estamos expectantes a ver cuanto antes ese Tribunal Supremo dicte su sentencia. Y, por cierto, esperamos que no empiecen las voces de que hay que dar indultos y de que hay que buscar vías políticas si la sentencia, como esperamos, es condenatoria. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre. Muy buenas noches. Gracias, gracias.